hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal DarkChicken8 y a este capítulo 14 de EPIC 7 si tío si, EPIC 7, bien, bueno ya que se me ha tío, bueno chicos, ayer si que le di caña a esto ayer por la noche, si, no estaba actualizándose el juego, menos mal, ayer si me dejó y bueno, le he veado un poco a los personajes, tampoco una barbaridad, pero he conseguido, pues ahora lo vais a ver, ascender a estos señores de nivel, ¿no? como podéis ver, bueno, lo hago esto gracias uh, 75 puntos, que bien, bueno como decía, como podéis ver, he conseguido, este estaba ya sabéis al máximo nivel, pero este de aquí, veis, también está al level 30, que es el máximo, que puede también lo he subido, y estos dos pues están al 32 y al 31, están ahí a tope los tíos ¿cómo he hecho esto? pues repitiendo la misión de lo de Charlotte, que hicimos ayer de la historia de ella, pues la misión última, bueno la penúltima, que cuando se usa este grupo puede ser un montón de veces, ¿vale? básicamente, vamos a reclamar cosas, he subido también de rango, a ver, dame mis mierdas, vale, he subido de rango también en el, eh, bueno, de mi nivel, digamos, este aquí arriba, soy nivel ranking 19, como podéis ver, y me han desbloqueado al, he subido al ranking 18, 19 me acuerdo, me han desbloqueado esto, la torre del alquimista, ¿vale? le damos aquí, y esto sirve para construir cosas, me refiero, por ejemplo, un talismán de estos de armamento, ¿no? digamos que quiero construir esto, ves que pone fabricar, pues le damos, y gastando materiales de estos, de los objetos que me sobran, digamos repetidos, por ejemplo, digamos que gasto estos 5 objetos, pago 20.000 pelas y me dan el objeto, se fabrica, pero aquí abajo a la izquierda, veis que pone nivel de éxito, normal, ¿vale? obviamente, a más alto, más, mejor, más éxito, a lo mejor, no lo he hecho, pero por lo que veo aquí podría fallar, puede poner éxito normal, no sé si es que puede fallar, o simplemente es que me darán la gema esta, o sea, esto de, a lo mejor de fondo verde, ¿no? o de fondo azul, ¿sabes? a más alto este la barra, no lo sé, no lo he probado, de momento tampoco lo necesito, así que lo vamos a dejar ahí sin tocar, pero que sepáis que esto está, ¿vale chicos? para esto no me interesa, me interesaría para los materiales de fabricación, los catalizadores, supongo que más adelante será más importante que para eso de las armas y tal, pero bueno, volvamos por aquí, eso es lo que me han desbloqueado, ya digo, vamos a reclamar, a ver, un correo por aquí, mira esto, que sí que se sabe para acabar esto, objeto místico que te ayude a hacer nuevas conexiones, pues va, gracias, bien, como decía, eso es una cosilla que hemos hecho amigos, alguien me ha invitado, recibida ya, me quedan tres personas solo, eh vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? esta mujer no sé si tiene algo nuevo como he hecho 400.000 cosas ayer no parece que tenga nada nuevo puedo darle esto, eh, creo ah, no tengo cero jaja, no puedo dárselo ya te lo daré y este le puedo, 300 de estos no sé cuántos tengo, oh, tengo 300 no, tengo 112 ya lo haremos cuando me sobren vale vamos a reputación vamos a poner las invocaciones sí, porque ahora cuándo invoca me van a dar un logro diario de reputación así que trataría de traer reputación por todos los meses vamos a las invocaciones gratis, tengo aquí 11 puntos de estos que he conseguido vale, me queda, bueno, aparte de los que dejamos ayer, ¿no? vamos a hacer la invocación gratuita, primero que nada, a ver qué mierda me sale a ver, a ver, cocemos los dedos, tocamos madera va a ser algo bueno bueno, es caca de 3 estrellas, pero que sea un personaje y que sea rep y ser posible pues no sé si lo tengo rep, no, no, este lo tengo rep, sí, porque no está rep, sí mercenaria, que ahora sí, porque no pone nuevo aquí así que la tengo rep, vale tengo de esto, ¿no? ah, no, no tengo venga, vamos a hacer las dos tiradas que puedo hacer con esto a ver si me sale el secret vamos allá que no creo, pero bueno, pues probar a ver, a ver oh, Dios mío, qué ilusión oh, un personaje, el perrete, este no tenemos a ver, a lo mejor, aunque no esté a la altura Rocid se llama este Es nuevo, ¿veis? No te tenía, bienvenido Venga, otro A ver, a ver Ahora sale un artefacto, supongo También de tres estrellas Oh, pues no, un personaje Nueva también Siempre estoy triste Misty Chain Está también en otro homúnculo, ¿no? También tiene las garras de homúnculo Ya tenemos tres personajes que tienen las manos así Uh, pues mola, ¿eh? Ojo No está mal Bueno, yo que quiero que me toquen personajes repetidos Para poder chetar a este de estrellas Y no me toca, tío Solo tengo uno, pero uno no me vale Por cierto, ayer llené Como repetir la misión 800.000 veces Me dieron un montón de bichos De estos de la fase normal Y llené, literalmente, llené Esto de gente Me dijo el juego No, has llenado esto Tienes que vaciar Y tuve que vaciar Y lo que hice fue Meterle a un tío de estos Que no sé Fue uno de estos de tipo tierra Le metí los bichos Y los subí de nivel Al 13 o al 14 Por ahí, por ahí Pues todo aquí no me deja meterlos Pero estos de aquí arriba Dice que sí Me ha tocado Me ha tocado tocar un Aquí está, veis Tengo esta A Cluri Y Cluri está aquí Repe Podría meter a Cluri esta Pero no vale Tengo que meter dos más Podría meter a esta Me faltaría uno Tío Un repe Pero es que no tengo ningún repe más Ojalá tuvieranlo repetido más Chicos Cuando consiga un personaje repetido más Cuántos Consiga un personaje más Chicos Repe Podremos romperle el nivel aquí Y ponerlo de cuatro estrellas Para que siga subiendo Hasta el nivel 40 máximo De momento nada Pero bueno Ya sabemos que en cuanto Me toque un personaje repe Ya está Ese ya Podrá seguir subiendo Chicos Que por cierto Me han dado también Obviamente un montón de equipo Ya sabéis Como está matando Un montón de bichos y tal Pues me han estado cayendo Piezas de armamento Bueno de esto Un montón de cosas y tal De esto Obviamente no Porque este tiene ya Lo suyo Digamos Pero me ha caído sobre todo Como podéis ver De esto Lo que dan allí Básicamente un montón de equipo de mierda Que es todo este Podría aprovechar Para subirlo de nivel Pero de momento Esto está bien En este tío en concreto Esta señorita Podríamos subirle Estas mierdas La verdad Si es que hay algo mejor Por ahí de vida No Solo está su casco De mierda No me ha tocado nada De vida Es que me interesa Que tenga vida Para que aguante Hostias Tío Vale Y los otros dos ¿Dónde están? Arriba Vale Este señor Tiene el ataque Que lo tiene verde Pero tenemos este Que es mejor Esta armadura Ya Ojo A ver Este tiene daño crítico Y vida A ver Eficiencia Defensa Ataque 3% 3% Este es el que vamos a ponerle De momento Si Vale Vamos a colocarle este Ataque 3% Venga Obviamente Vamos a hacer aquí también el cambio Aquí está el ataque De defensa 9 Vital De 1 Eficiencia 3% Velocidad 1 Ya no tengo más Y esto es crítico Y tal ¿Y este? Vida No Me gustaría de ataque Tío Que me da defensa Y tal Pero bueno Eficiencia 3% Tengo que cambiar por este No hay ninguno Que me dé ataque Es la putada Pero bueno Básicamente esto Para que tenga más defensa Un poquito de defensa Me viene bien Y en las botas Las botas Se las tiene ya el 4 Así que las botas No creo que más Pueda cambiar por algo mejor Vale Pues vamos a Este es el A ver qué tal A ver qué tal 15 todo A ver Botas estas Sí que tengo No ahora Mira veis Ya decía yo De ataque Ataque 4% Defensa Velocidad No yo quiero ataque Tío Velocidad Ninguna de ataque Verdad Velocidad Ninguna Este Este es el ataque 23 Tío Este Pero es que Tiene un porcentaje Que no está mal Pero no es verde Estoy perdiendo Un buffo De este Aquí abajo Pero es que Me interesa Más el ataque Vamos a dejar así De momento ¿Vale? Bien Vale Pues dicho esto Visto esto El único personaje Que no tiene las cosas Chetas Este es muy fuerte Ya de por sí No hace falta Voy a chetar un poco A este En estas cosas Porque está muy mal ¿Vale? No tiene Normalmente Tiene las cosas A nivel 1 Debería cambiarla A este El equipo Por algo de esto Vida ¿No? Queríamos que este Tenga vida Vale Defensa Vida Mira Tiene ahí 60 de vida Aquí tiene ya 90 de vida Y daño crítico No sé A ver Eficiencia Defensa Mira Defensa y vida Esto va a ser el suyo Lo que pasa Claro Que pierdo De que la vida Aumenta un 15% Que es lo suyo También Defensa 5 Vida 90 Ese no es el que Tengo aquí arriba ¿O sí? Defensa 4 Vale Pues voy a ponerle Este defensa 5 Venga Defensa Es que este tío Quiero que tenga Que aguante A mi Debe cambiarle esto Al ataque Pero por eso Y esto ¿Qué? A ver ¿Qué podemos ponerte aquí? Tiene que ser De espada también Defensa 9 Velocidad 1 Misma mierda Vida 27 Va ganando este Levan 12 De ataque Ay Pero voy a tener que quitarle a este La espada también Por una mierda de estas Vida 2% Ataque 3% Pues sería este ¿Por qué acabo este cambio? Porque si no Esto tiene un buffo de 4 ¿Vale? Para coger el buffo este Del aumento del ataque El 35% Necesito 4 de estos Vida 4% Interesante Velocidad y ataque Pues Creo que voy a ponerle El de vida a 4% Sí He aumentado el ataque De este El problema es que ha perdido La espada esa buena Pero bueno No sé si es mejor Pero de momento Como podéis ver Ha subido todo 119 A ver ¿Qué pasa si pongo esto? Crítico y daño crítico Bueno Sube 46 Pero esto cuando lo suba de nivel A lo mejor se pone 46 También No lo sé Bueno de momento Vamos a subir de nivel Esto vamos a mejorar Con las mierdas Ya sabéis Las que son así grises Ahora mira Va a subir 5 O sea va a subir más 23 puntos Se va a poner Casi en 50 Ya es mejor que la espada Y por la idea de crítico También 6 y 2 O sea ya se ha puesto Igual que lo que tenía puesto Que la espada más o menos Mejor Porque ha subido a 50 Hace más daño Que la espada que tenía Vale Estupendo Pues esto estaría Vamos a este ahora Vamos a poner el casquete También de este Con las mierdas Ya sabéis Voy a gastar Todo lo que es lo marrón Mierda Que lo vale para Venga Mucho más vida Y más defensa Vale Estoy siendo este personaje Porque es el único Que no tenía chetado Y yo como no lo chete Malo Estamos un poco Invirtiendo tiempo En esto hoy Y mejorar Lo mismo Quitamos mierda Así absurda Uno más Pues Este Toma ya Voy a chetarlo más Aquí tengo un montón Para chetar Pero no voy a meterle Todo en este Voy a meterle Solo en otro Personaje Mejor Vale Y las botas Venga Mejoras Tú por aquí Tú Uy He puesto una verde No crees El prota no va a subir Tanto Pero bueno Vida 6% Velocidad 2 Vale Ok Bueno Este está un poquito Más fuerte De lo que estaba El prota no tiene Nada de esto Subido Aparte del arma Así que vamos a chetar El peto Y diréis ¿Por qué el peto? Porque tengo un montón De petos aquí De estos mierdas Ala Más defensa Más vida Y bueno Velocidad igual Me quedan dos petillos Por ahí Para usar Que se lo vamos a meter Para que sube también De nivel Porque está a punto Subir Más defensa Estupendo Pues ya está Hemos acabado Chicos Más o menos Están los tíos Un poco más fuertes Chicos Reputación Vamos a coger Todas las cosillas Gracias Por esto Después esto Subir de rango Como hemos subido Llego al 19 Y esto Al 15 Pues me dan todo esto No sé si me darán más ahora No Llega a nivel 30 Con un héroe Que es lo que hemos hecho antes Me dan pues toda esta pasta De dinero Y bueno Y los puntos de subida De esto Con clave Cantidad total De niveles completados 58 76 Pues venga Y ya está Bien En arac Gremio Vamos a entrar un momentito A coger la mierda diaria Como siempre Y vamos a donar también Que no quiero que luego me digan Que nos dono pasta Ya está todo ¿No? Por fin Venga Vamos al lío chicos Vamos a batalla Vamos a hacer la historia De la tía esta Porque os recuerdo Que nos dan a este personaje Si hacemos la historia De ella ¿Vale? Así que vamos a hacerla Antes de que se vaya La mierda esto Aventura Nos guste o no No creo que sea Muchas fases Ser igual que la otra A ver Eso se ve aquí Son cuantas en total Son una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Fases Dieciocho Diecinueve Joder Diecinueve fases Chicos Esta es más larga Que la de charlote Es un poquito más largo Pero mirad Si hago las tres primeras fases La tercera me dan Para invocar Aquí me dan pingüinos de estos Para levear Que eso me viene bien Aquí me dan cinco de estos más Vale Bueno poco a poco Perfecto chicos Vamos a empezar Venga Entrar Mar Aguamarina Hacer esto de esta mujer Antes de seguir Porque es que me van a dar este personaje Me conviene Porque hace cuatro estrellas Chicos PNJ Lo mismo Si es que da igual Vamos al lío Tu inventario Joder En serio Esto es lo que me pasó Que os dije Veis Que tengo el inventario lleno Tío Tengo que Subir de nivel gente Y lo que yo hice Fue coger A uno de esta gente De por aquí Que no se quien fue Hay uno por ahí Que está A nivel Este Nivel 13 Está saliendo arma ya Joder Nivel 13 Este señor Y le di a mejorar Y le metí todo lo que eran Los bichos Estos mierdas De tipo tierra Porque es lo que más conseguí Ahí Que vais a ver ahora Que va por aquí un montón ¿Veis? Todas tortugas estas Tipo tierra que hay Pues lo que hice fue hacer así Para quitarme bichos de encima Porque si no Y así le voy chetando a este Oye No puedo hacer más Pues nada Lo mejoramos ¡Hala! Mira que viene Del 13 al 15 ¡Hala! Vamos a ir chetando Vamos a quitarme bichos Un montón de bichos Y nos subimos al 16 También Este es de 4 estrellas De momento Yo diría que ya Pero bueno Voy a meter todos estos También A ver si tengo un hueco De sobra Y lo subo al 17 ¡Hala! Mira tú que bien Voy a lograr un poco el capítulo Que no hemos hecho hoy mucho Aparte de Chetar al Personaje Bueno Mejorar el equipo ¿No? De la gente Que es importante Y explicaros todo lo que hice Y tal Venga vamos Hacer al menos Un par de fases De aquí Entrar ¿Me dejáis entrar ya? ¿O también me vas a pedir Alguna gilipollez? Ahora si ¿No? Bien Vamos Carta de Karin Querida tía ¿Cómo has estado? Hace mucho calor en Reingard Y ya empezaron a llegar Varias personas Para pasar sus vacaciones En nuestras hermosas playas Esto es cada vez más exhaustivo Incluso para mí Aún así Haré lo posible Para proteger a Reingard O dejaré de ser Karin La subteniente Del club de seguridad pública Cuando imponga el orden En Reingard Me encantaría viajar Por todo el mundo E impartir justicia Como tú Y aquí está ahora Judith ¡Ah! Es una emergencia Karin Hay babosas marinas Por todos lados Merlon Karin Estos niños están perdidos Llorando Cintia No parece que esté llorando Parece que se esté preguntando algo Y este no está llorando Este está súper emocionado Ryan es el que está perdido Yo no Otro tío Juego de personaje nuevo Carrot Se llama zanahoria Karin Karin Mejoramos a Kikirat Con sierras giratorias Para raspar hielo Y hacer helados Pero entró en desenfreno De nuevo Pienso para allá Pero llegará esa oportunidad No obstante Yo la subteniente Karin Nunca dejaré de proteger La justicia Y el orden en Reingard Venga Seguiré adelante Acto 1 Uff Otro personaje nuevo Joder Entonces Karin Pensó que podría resolver Todo por su cuenta Y terminó así Con aspecto de Algas secas Hazel Así es Le dije que no se Esforzara demasiado Ya que solicité Ayuda de otras organizaciones Pero creo que No me escuchó No dejaban de pedir ayuda No podía simplemente ignorarlos Si alguien que Aquí necesita ayuda Creo que eres tú Ay No presiones tanto Me duelen los músculos Oye que solo Seth Vendría del CCI Phantom Es una grata sorpresa Ver que Reing Y Bellona También están aquí En realidad Viene de vacaciones Pero si alguien De Cera Pregunta Viene a vigilar a Seth A veces es importante Tomar un descanso Así aprovechas Al máximo Tus capacidades Bellona costera Vaya vaya Pero al ver a Karin Luchando sola De esta manera Me siento mal Por divertirme Sin hacer nada más ¿Se puede ayudar En algo? Sería de gran ayuda Si mañana te haces Cargo de los monstruos Cerca de la costa Seth acompaña a Karin A patrullar Ha entendido Seth estará de acuerdo Siempre es bueno Hacer un poco De calentamiento Antes de entrar al agua ¿Cierto? Claro Dice Seth Todo haces aquí Por este No, no es necesario Pero puedo proteger A Rengar Por mí Shhh Recuéstate Ahí Te lo dije Mis músculos Tus músculos Claro Después de todo Acabamos patrullando juntos Seth Hmm ¿Estás molesto? En realidad no Piensa para allá Como acabes sola con Seth Es una situación Algo incómoda Porque es muy difícil Leer su rostro Oye Eh, sí ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Ah, bueno Si encuentras algo tirado Llévalo a objetos perdidos Y asegúrate De que todos estén A salvo en el agua Ah, y lo más importante Aún quedan muchas Vaposas marinas Vanadas desde ayer Encárgate de todas Las que encuentres Vaposas marinas Sí Escupen una mucosa Muy pegajosa Y huyen Cuando se sienten amenazadas Es casi imposible Deshacerse de la mucosa Sin usar químicos especiales Si las dejamos allí Todo el mar Quedaría cubierto Yo veo Entonces las mataré Mientras atiendas Otras áreas Perdón, otras tareas No, no pueden matarlas ¿Por qué no? No lo sé Me siento mal por ellas Estoy segura De que ellas tampoco Querían venir ¿Te sientes mal Cuando ves que matan algo? Por supuesto ¿Por qué? No es natural Que aquellos que No pueden protegerse Terminen muertos No creo en un mundo Que ponga en desventaja A los débiles Eso es injusto Una parte de mi trabajo Es asegurarme De que ese mundo No exista Entonces si intentaran Matarme ¿También te sentirías mal Por mí? Bueno, no lo sé No creo que tengas Que preocuparte No creo que tengas Que preocuparte Porque alguien te mate Mientras seas parte Del cc y phantom En todo caso Sentiría pena Por el tonto Que llegara A intentarlo Ya veo No soy yo Quien necesita Lástima Madre mía Que tienes más tonto En fin No lo olvides Solo deshaste De los monstruos No de las babosas Intentamos Mantenerlas vivas Y regresarlas al mar ¿De acuerdo? O sea Si puedes matar A los monstruos Pero las babosas No, eh Cuidado Está bien Por fin Venga Vamos allá Necesito el automático Porque Vamos a ir allí Nivel 12 Debería poder matarla Sin problemas Tened en cuenta Están a nivel 30 Esta gente ¿Veis? Se nota, eh Se nota que he chetao Un montón de niveles Tío Pero un huevo Venga Dale a Dale a este mejor Tiene más aguante A ver Perfecto Siguiente Son tres peleas Vale Venga Mata Mata a las tres Ojalá Tampoco Se nota, eh Que están chetos Joder Que se nota Un cofre Dinero A ver el boss Cuanto dura A ver el especial Ahora de este Que ya está A nivel 30 Ojo A ver Pues no lo ha matado Yo pensaba Yo pensaba Que lo iba a matar Pero este Se iba a matar Al boss Ya veréis ¿Veis? Lo sabía Digo Seguro revienta Hasta que te has rotísimo Uff Ya casi terminamos Esto es mejor Que trabajar sola ¿Nos vamos? No Aún queda Una babosa gigante ¿Eh? ¿Dónde? Babosa de mar Ah, esa vez es una babosa gigante Es una persona Tiene aletas en lugar de pies No hay humanos así Creo que tienes razón Si no es una babosa Entonces debe ser un monstruo La mataré No, quizás sea una sirena No podemos quedarnos de brazos cruzados Llevémoslas con acel Ok Incluye un furari en el equipo Hostia, hay que repetir esta fase Un furari en el equipo Eh, vale Bueno, os dejaré esto Lo hago yo fuera de cámara No os preocupéis Es lo del furari Siguiente Vamos a hacer dos o tres fases ¿No? Y ya acabamos Mucho gusto Acto 2 Si, definitivamente es una sirena Vaya, nunca había visto a un swing pez Yuma Otro personaje nuevo Joder Que personaje nuevo soy aquí ¿No? En esta historia Cojones Yo tampoco Los sirenidos Dejaron de venir a tierra firme Desde hace mucho tiempo Supongo que nadie aquí Había visto uno Todo lo que queda Sobre ellos Son algunos documentos Y dibujos Entonces ¿Por qué salió del mar? No lo sé Preguntémosle Eso cuando se despierte Eh Parece que sufro Un lebre golpe De calor Así que Le puse un tanque Con agua de mar Pero creo que No ha surtido efecto Yo puedo despertarla Oh, ¿Cómo? Cuando tu vida Se ve amenazada Percibes el peligro De manera instintiva Y despiertas al instante No lo hagas La matarás Dice ¿Acaso se movió? ¿Dónde estoy? Pregunta ella En Rengar La ciudad académica Perdón Academia De Ritania ¿Ritania? ¿Ciudad? Estoy en tierra Lo logré Soy tan valiente Que llegué hasta Ritania Está bien Cálmate Sé que estás emocionada Pero Podrías dejar de salpicar Estoy empapada ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Te perdiste? Claro que no No soy tan tonta Soy Rebecca Ran Antonioni Está Italiana mínimo Princesa de los Sirendidos ¿Qué nombre tan largo? ¿Qué tal si te llamo Solo Nini? Jamás No somos amigas Te pedí que no salpicaras En fin Vine a demostrar Que los Sirendidos No quedamos Malditos Sin tocar la tierra Soy muy valiente No sean tímidos Díganme lo increíble Que soy Así hablan los Sirendidos Entre sí Quizá por eso Dejaron de venir Bien Como estoy muy feliz Seré muy generosa Y les concederé El honor de poder Trabajaros para mí Díganme todo lo que hay Que saber sobre la tierra Dejaste todo tan mojado Que ya no estoy seguro De seguir sobre la tierra Ay ¿Cómo vamos a limpiar todo esto? No hay problema Kikirat lo hará En un instante No me ignoren ¿Cómo acabamos de niñeras De una sirena? Si la tratamos bien Podríamos obtener información Sobre los Sirendidos Es una gran oportunidad De investigación Es cierto Trataremos de ver El lado bueno Seamos positivos Mientras sea por el bien De Ragnar ¿Qué hacemos ahora? ¿Revisamos primero Alrededor de la costa? Ay, mía De momento La historia anterior De Chandong Me gustó más que esta Esta parece un poco Bastante Subnormal La verdad La historia, digo Venga, mata El número uno Yo que sé Mata el número dos Sigue vivo En serio Mata el número tres También sigue vivo Madre mía Ay, qué malo ten Pero Juna ¿No dijiste Que estábamos muy ocupados Estos días? ¿No hay problema Si nos acompañas? Catherine me dijo Que descansara Que les encargaría De todo lo que pudiera Es bueno tomarse Un día libre Así mejoras Tu salud física y mental Siento como si fueran Vacaciones al Pasear con todos Por la costa Qué agradable ¿No crees, Ed? Piensa para ella Oh, creí que ya éramos Más unidos Pero veo que no Hay muchas personas Por allí ¿Qué están haciendo? Ah, es solo una Un comerciante Que vende comida Y otros artículos Para los turistas ¿Comida? ¿Cómo es? Quiero probarla Vamos rápido Se va a Nini ahí A ver Otro cofre Dinero Ah, no, mira Diamantes Tres Wow A ver Dame caña Se las matas Estupendo Se ha cargado a dos Otro cofre Dinero Meh ¿El boss? ¿Quién será? Oh, Dios mío La escoba gigante Bueno Aquel que más daño le hace a la escoba En teoría Es el Tío este Porque Es de tipo agua Y este es de tipo fuego Así que sus ataques Deben hacerle mucho más daño Pero claro También tengo esta gente Super cheta Entonces es para nada Ya está Hemos ganado Cerato ¿Quién es? Hola ¿En qué puedo ayudarles? Cerato ¿Qué haces aquí? Gano Gano algo de dinero Naturalmente Ya que están aquí ¿Por qué no compran helados? ¿Helados? ¿Son esas cosas brillantes? ¿Parecen piedras pequeñas? ¿En serio se comen? No es murista, ¿verdad? Ah, ella es la princesa de los sirenidos Le estamos dando un recorrido por Reingard ¿Una princesa? ¿Tiene suficiente dinero para comprar helado? Cuando venía hacia aquí Me arrastró una corriente Y perdí todo lo que tenía No tienes nada Entonces no desperdices mi tiempo Tengo que atender a muchos Perdón, atender a quienes sí pagan Ah, qué grosero Los humanos no tienen modales Si no tienes dinero Quizá esté dispuesto a hacer un intercambio Por otra cosa de valor ¿Qué tal una de esas coloridas escamas de tu cola? Con gusto te cambiaría un helado por una de ellas Estás loco Estas escamas le permiten a otros sirenidos Saber la única y especial que soy Jamás las cambiaría por nada Me parece que leí sobre las escamas multicolores de los sirenidos Se dice que pueden sanar heridas Creo que el libro se refería a escamas como esas Bueno, entonces definitivamente vale más que solo un helado Vamos Zetaro No puedes darnos uno Te prometo que te pagaré por medio del consejo de estudiantes Está bien Ya que la presidenta del consejo de estudiantes insiste Toma Ya quiero Déjame probarlo Masticando Está mirando No veo yo Las piernas en plan sirena Pero bueno Oh, masticando Es fantástico Masticando Espera, si lo comes muy rápido Ah, mi cabeza A mi cabeza Se te congela el cerebro ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Querías que me pasara esto, verdad? Claro que no Como no conoces mucho de las cosas de aquí Será mejor que nos preguntes Antes de que pruebes algo nuevo, nini Ya te lo dije No permitiré que me llamas nini Qué nombre tan muy extraño Pero tienes razón A partir de ahora tendré más cuidado Para evitar otras tragedias como esta Muy bien, princesa Continuemos Oh, no sabía que Karin era buena con los niños Es normal Después de todo ya tiene mucha práctica al lidiar contigo Oh, vaya agradado ¿Qué quieres decir? Por favor, eres inteligente No fincas que no sabes exactamente de qué hablo Vamos, Yuna Debemos alcanzar a Karin y a la princesa Qué cabrón, la dan toda la boca No quiero ni imaginar qué pasaría con Reingard Perdón Con Reingard Si las dejamos por su cuenta Muy bien Oh, parece que Hazel también es buena con los niños No hables así de la presidenta del consejo de estudiantes Z Cerato Mira, hoy estudié de suerte Voy a deducir el precio del helado de tu multa ¿Multa? Pero si ¿Por insultar a la presidenta del consejo de estudiantes? Claro que no No, es por tu puesto callejero ilegal No recuerdo haber visto tu nombre en las solicitudes de comerciantes que recibimos Lo aceptarás con calma y pagarás, ¿no? Es decir, eres un adulto maduro responsable No como nuestra presidenta del consejo de estudiantes Qué cabrón Y como ya quedó todo claro Me retiro Todo en la boca ahora Maldición No debes abrir la boca Pues claro ¿A qué hablas? Ha pasado por tonto Incluye a un saguita en el equipo Bueno, ya lo haré fuera de cámara Ya digo eso 50 de estos Bueno Siguen dando este equipo Que no es que sea lo mejor Pero bueno Parece que te dan de crítico Solo en O sea, este tipo Solo en las aventuras estas ¿Me han dado un bicho? No me da este Dame Pues vale Vamos atrás Voy a dejarlo de aquí, chicos Porque ya me he pasado de tiempo un montón Como podéis ver Es que todo es charla, tío A lo mejor esta, ¿no? A lo mejor esta ahora es Luchar Pero bueno Ya lo haremos en el siguiente capítulo 30.000 pelas Gracias 50 de estos Gracias No sé por qué conté antes las misiones ¿Sabes? Si está aquí arriba el número total 19 Una raíz gira Gritona No sé para qué será esto Ah, mejorador de habilidades Ojo Interesante Vale Pues vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo Seguiremos haciendo esto Le digo Estoy haciendo esto No porque quiera realmente Sino porque me dan el personaje Os recuerdo que nos dan A este personaje A esta señorita No con el traje ese Por desgracia Con su ropa normal Tampoco que me interese mucho Que vaya así con el bikini Es un poco incómodo pelear, ¿verdad? Desde mi punto de vista Pero bueno Por cierto ¿Qué me dan de recompensas aquí? Enciende estos Vale El pase de verano Que habría que comprarlo Puntos de logro Lo que no tengo Ningún punto de estos ¿Cómo se consiguen estos puntos? Yo ahora que lo estoy pensando Como podéis ver Recompensa de finalización Dan al personaje este ¿Qué haces cuatro estrellas, tío? Es que viene bien Tener un personaje de cuatro estrellas ¿Sabéis? Comprar puntos Hay que comprar esto En teoría Para desbloquear esto De aquí de la derecha Y conseguir cositas Aunque bueno Son 900 de esos Que no vale la pena Realmente A ver Que no está mal Sobre todo por estas cosas De aquí Son 30 Bueno Casi, casi Perdería 20 chapas de esas Pero ganaría cosas así Vale la pena Sí, vale En vez de gastarlo En lo que pensaba Creo que vale la pena Vale, lo que me pregunto Es cómo gano estos puntos Porque dice Puntos de logro O sea, haciendo la reputación Dice Completa misiones En reino desvanecido Pero estos no son puntos de esos ¿No? Sí No sé Completa 18 Ese valle del eco Uy, uy, uy Aquí me están pidiendo Cosas de la aventura principal No de aquí Sino del juego principal Porque aquí me dice Complete aventura El reino desvanecido Reino desvanecido No están aquí Las misiones estas Es lo que yo digo Todos los bichos que hay aquí No sé si voy a poder hacer esto Porque me piden cosas Es que no sé si Completando esto Me dan un punto de esos O no Esto es más raro que Que todo Pero se supone Ser un esto Recompensa por finalizar Pero esto creo que es Recompensa por finalizar Los 30 puntos Estos Si consigo estos 30 puntos Me desbloquean esto Pero lo que yo sabéis Como se consiguen los puntos Todos los logros de canción del mar Para recibir recompensas Tiene que ser esto A ver si hacemos uno Y probamos O sea claro Aquí hay un montón de logros Que no voy a poder hacer Todos no voy a poder Necesito hacer 30 De los 32 que hay Si no No consigo el personaje Digamos que quiero hacer esta ¿Vale? ¿Qué pasa? Aún no puedo explorar esa región ¿Veis? Es que me obliga a pasarme El juego entero Vale chicos No podemos pasarnos Esto 100% ¿Eh? Playa Páramo ¿Cómo se llamaba? ¿La última? Valle del eco Eso no está aquí ¿Verdad? ¿O sí? No Aquí no está El valle del eco De momento A no ser que me deje ir Por aquí luego No soy yo O sea Parece que Haré investigación protegida Habrá que seguir No sé Es que no sé Cuanto Cómo va a ser esto Pues como aquí Te pones que haga cosas Y no parece que estén aquí En este sitio ¿Sabéis? No sé si tengo La aventura principal Elimina bestias 200 Para esta mierda Tío Elimina bestias Eliminar monstruos En canción del mar Que es donde estamos Se supone que es en el evento este 600 600 monstruos Eliminar 800.000 monstruos En canción del mar Joder 1200 1500 bichos Tío Aquí tengo que matar Eso es una puta barbaridad ¿Sabéis lo que son 1500 bichos En el evento este? Esto es una locura No voy a poder conseguirlo todo Os lo digo de ya Completar los niveles De canción del mar Bueno Probaremos De todas formas Se supone Vuelvo a decir Que me dan de recompensa La tía esta Al pasarme Voy a mirarlo Espérate A ver Ver recompensa principal ¿Veis? La tía esta Y esto en teoría Pero si le damos aquí Dice Recompensas de la admisión Nos dan esto Por hacerme Todas las misiones Ah no 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 Me dan el personaje Si pillo el pase de verano Que es la cosa Vale 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 O sea Que no me dan el personaje Chicos Me dan el personaje Solo si pillo el pase de verano Lo cual es una putada Porque entonces Si me pillo el pase de verano O no me lo pillo Si simplemente compro los puntos Los 30 puntos Pues podrían Me darían esto Pero claro 30 puntos de esto En total ¿Cuánto es de esto? Dos mil y pico ¿No? Tres mil de esto Que va tío No tengo 10 mil Vale pues No van a darme Vamos a pasar de la aventura Chicos Vamos a pasar de hacer esto Porque el personaje No me lo dan Básicamente A no ser que Haga lo del pase de verano Que no tengo O si es que no lo sé Porque claro No sé si me van a dar un punto Es que vamos a seguir un poco A ver si Me pondré yo fuera de cámara Hasta que consigo un logro Un logro de estos De seguramente Será de repetir la fase 10 veces ¿No? Por ahí no sé Este que estaba por aquí Casi hecho Había uno por aquí Que estaba ya casi Este ¿Veis? Repetiré la fase 8 veces ¿Vale? Reclamaré esto Que es el pollo este de fuego Lo voy a pillar Y os digo Si me dan un punto de esto No En el siguiente capítulo ¿Vale? Os lo digo Si me dan un punto Un punto o dos No sé Significa que haciendo los logros Puedo sacar esto Todo esto Entonces si vamos a la aventura Pero si hago el logro Lo reclamo Y no me dan ningún punto de estos O sea Cero patatero Entonces pasaremos de esto Porque perdemos el tiempo Porque aunque lo haga No voy a conseguir el personaje Ya que necesito los 30 puntos Sí o sí El problema es que claro 30 puntos Eso es una locura Tío Porque puedo hacer Todos los puntos que pueda ¿Sabéis? Antes de que acabe el evento La mayoría de puntos Y si me faltan Por ejemplo Yo no sé 5 puntos Pues puedo comprarlos Aunque me gaste 5 puntos Mira, 500 Pues bueno Pero lo compro Y tengo el personaje ¿Sabéis? No sé A unas malas Probare, probare chicos Bueno, vamos a dejar por aquí Que este capítulo ha sido súper largo Pero larguísimo La verdad Disculpad por la que sea tan largo Pero bueno Es que como había gastado mucho Del tiempo antes Mejorando el equipo Y tal Pues eso Pero al poner yo fuera de cámara La cheta ahora Y eso A ver si me dan puntos Con los logros Y si no Pues pasaremos a hacer el evento Que sí Pues lo acabaremos Que no Pues pasaremos de él Y seguiremos la historia principal ¿Vale? A tope Que es la idea Por eso estaba diciendo Que voy a probar esto Así que Nada más Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Chicos Aseguien 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 Este capítulo No me acuerdo Que sea De Epic7 Y como si os ha gustado Pueden compartir Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos